Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado FM2835. En este video te vamos a hablar sobre las principales ventajas y atributos de este integrante de nuestra serie 500, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino ofrece con tu socio de siempre. El FM2835 es un camión 6x4 de gran potencia y torque. Su eficiente motor Gino A09CUR Euro 5 alcanza una potencia máxima de 350 PS a 1800 RPM y un torque máximo de 145 kgfm que se mantiene plano, es decir, constante, desde las 1100 hasta las 1600 RPM, brindando la fuerza, velocidad y economía de combustible que necesitas para tu operación. Cuenta con un peso bruto vehicular de 28 toneladas, con el que alcanza una capacidad de carga de casi 20 toneladas dependiendo de la versión. Por ejemplo, el FM2835 corto tiene una capacidad de carga de 19.8 toneladas, mientras que la versión larga alcanza las 19.6 toneladas. La versión corta cuenta con una distancia entre ejes de 3.5 metros y un largo carrozable original de fábrica de 5.1 metros. Dimensiones ideales para una óptima maniobrabilidad en operaciones de construcción ligera que requieren de volquetes para el transporte de materiales. Además, esta versión viene equipada con una toma de fuerza original de fábrica que te será útil para la operación de tu carrocería. El FM2835 largo, en cambio, es ideal para operaciones que requieren transportar cargas de mayor volumen por largas distancias y en las rutas más exigentes. Su distancia entre ejes de 4.530 milímetros le permite alcanzar un largo carrozable de hasta 7.7 metros, ideal para la instalación de furgones, barandas, cisternas, entre otros. Por otro lado, ambas versiones vienen equipadas con una transmisión GINO M009OD de 9 velocidades sincronizadas más reversa, que cuenta con una primera marcha ultralenta, también llamada CROWLER, de arranque especialmente fuerte, que te permitirá romper con la inercia sin problemas. Además, cuenta con selector de rangos para un mayor confort durante la conducción e inhibidores de transmisión que ayudan a protegerla frente a una operación inadecuada. También recuerda que desde este año nuestro FM viene equipado con un sistema de ajuste automático en el disco de embrague, a fin de brindarles un mayor confort y ayudarlos a reducir sus costos de operación queridos GINOTEROS. En cuanto a su sistema de frenos, este modelo cuenta con frenos de servicio 100% neumáticos con tambores y un eficiente freno auxiliar tipo retardador de motor que otorga una mayor fuerza de frenado para una mayor seguridad en tu operación. Recuerda que el correcto uso de tu freno auxiliar contribuirá a reducir el tiempo de desgaste de tus frenos de servicio y con medio tus costos de operación. Otra ventaja en términos de seguridad es el diseño de su cabina, ya que incluye reforzamientos metálicos tanto para el parachoques delantero como en sus puertas laterales y cinturones de seguridad con retractores a fin de salvaguardar la seguridad de los ocupantes. En cuanto a confort, el FM2835 cuenta con una amplia cabina que incluye litera y una estructura semiflotante que contribuye a reducir la fatiga del conductor por efecto de una mayor absorción de impactos de la superficie. A esto se le suma su suspensión neumática en el asiento del piloto, lunas eléctricas, cierre centralizado y aire acondicionado de fábrica. Por último, su panel de instrumentos incluye velocímetro, tacómetro y dos pantallas digitales. La inferior muestra los niveles de presión de aire, combustible, ad blue o urea, temperatura y kilómetros recorridos. Mientras que la superior muestra información sobre el consumo de combustible, tiempos de encendido, conducción, ralentí y también permite programar alertas de velocidad fijada y alertas de servicio. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Ginoteros y los esperamos en el próximo vídeo. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. Nos vemos.